Van nutriéndose el carnal Van nutriéndose el carnaval Monómeros va apoyando El jolgorio va a comenzar El jolgorio va a comenzar Monómeros abre el bando Y que vengan las comparsas Con disfraces y carrozas Que en el agro va sembrando Alegría y buena nota Con eco fértil Nutrical box Y Nutrimon Son nuestra cuota En la batalla de flores Monómeros sale al frente Con su gente Y el combo más destacado Y el combo más destacado Que viene de Pequibén Pequibén Con gaitas y tambores Pequibén ha llegado ya Monómeros va sembrando Cultura en el carnaval El muelle enamora el río El muelle enamora el río Que alimenta la compañía Donde llega materia prima Donde llega materia prima Y sembramos para dar vida Trabajamos en equipo Para el corazón del agro Somos países amigos Pero actuamos como hermanos Con eco fértil Nutrical box Y Nutrimon Nos destacamos ¡Ena! 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 ¡Suscríbete al canal!